Contame, mañana cómo viene. Bien, bien, bárbaro, bárbaro. Ya hay gente instalándose lo que es artesano. Mañana, ¿cuántas porciones están preparadas, Oscar? Contanos. Son 600 kilos de mondongo y 500 kilos de harina. Unos cuantos. Pero bien, ya salió, estamos recibiendo mucha colaboración. Hay un montón de gente que nos está dando la mano acá, en la picada de todas las cosas. Así que ya estamos a full. Una fiesta que año a año fue creciendo. El número de personas que fue creciendo en espectáculos, que fue creciendo en el corazón de la gente, que se fue expandiendo y que hoy es prácticamente una fiesta nacional, Oscar. Exactamente, sí. Vos sabés que hemos recibido llamados así, que le contáramos por IMEI, ¿no? Por supuesto, de Radio Continental, de TN, para que ellos le dieran, porque le quieran publicitar un poco. Sí. Y mañana vamos a tener la visita de la gente de Canal 9, con el programa de Ciertas Argentina. Sí. Y también va a venir, porque me llamaron, pero no me pregunté el nombre, porque no me acuerdo ahora, un canal de YouTube, que se dedican a lo que es todos los populares de la provincia. Sí. Y ayer, no, antes de ayer, me parece que... Y va a estar también la revista del interior, por las dudas, te digo. Sí, 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 perdón, la revista del interior también. Pero, joder, local. Basta que... Sí, pero te digo, no, no, pero estoy honesto. Estoy cansado, mirá, porque ayer, ayer, a la tarde, nos pelamos tres ristras de ajo en mi casa, estuvimos siete horas pelando. ¿Tres ristras de ajo? Sí. Y, bueno, perdón, te pido mil disculpas. No, no, Jorcito, escúchame. ¿Cómo hace el... A ver, ¿lo aplastás al ajo? Eh, lo ponemos, sacamos los dientes, lo ponemos en agua tibia. Sí. Y entonces después, así, lo vas moviendo con la mano y se despega la... Ah, más fácil despegarlo. Sí, sí. Claro, lo ponés en agua tibia, entonces se despega fácil. Sí, se va aprendiendo el métier de todo esto, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Se va aprendiendo mucho. Y ahora, bueno, estamos terminando... Perdóname, César, estamos terminando lo que es la tola, la pitada de la cebolla y todo eso. Así que acá estamos a full. No, pero fíjate una cosita, Oscar, y volviendo al tema de la fiesta, ¿cómo ha crecido y qué repercusión ha tenido y se fue instalando en los argentinos, fundamentalmente en la región, ¿no? Pues digo, habla de la región. Una linda alternativa de escapar un poco de Gran Buenos Aires o escapar de Rosario y llegar a hacer 150 kilómetros y estar instalado en un pueblito chiquito, pequeño, que la gente no entiende, tanta cantidad de gente. ¿Cuál fue el récord? ¿Qué año fue el récord de público que tuvo la fiesta? El año pasado, el anterior, que anduvieron más o menos 15.000 personas. El año pasado, bueno, hubo que posponerlo porque ese día llovió, y dice cuando vos pospones una fiesta, es lo mismo. Sí. Y la verdad que la expectativa que tenemos este año es buena. No sé si 15.000 personas, ¿viste? Porque las comisiones no son las mismas de hace dos años atrás. Sí, sí. Pero creo que va a haber un número bastante importante de gente otra vez este año. Bueno. Gracias a Dios, el tiempo nos está ayudando, así que está bueno para que la gente venga. Yo sabés que digo, César, siempre que el que trae preocupaciones cuando entra a Santa Coloma, vamos a poner un fichero ficticio, algo que deje ahí su problema y de entre a Santa Coloma. Disfrute, después se va, que nos va a acabar el problema en la Ruta 41 y se va. Se va, claro. Como más, que no deje en la entrada el problema y que lo venga a disfrutar. Bueno. Oscarcito, me hablaste de kilos, pero no me hablaste de porciones. Sí, son más o menos mil y algo de porciones, mil doscientas, mil trescientas, no más o menos. Sí. Se rinde del, depende del rinde del mondongo. Sí. Porque a veces te rinde menos, a veces te rinde más, pero por ahí más o menos andan en la cantidad de porciones. Ajá. Y tortas fritas son más o menos unas setecientas o cenas, más o menos. Esta es una fiesta que comenzó con la gente de la comunidad cuando vos eras delegado. Exactamente, sí, exactamente. Y siguió con esa misma idea de que lo recaudado, ¿qué se hace con lo recaudado? Justo me diste pies, César. Mira, para que la gente, el que algún descolgado todavía no se enteró, Sí. el dinero se reparte en el jardín municipal, en la delegación municipal, en la escuela primaria de Santa Coloma, en la escuela secundaria de Santa Coloma, en el centro tradicionalista de Santa Coloma, en Santa Coloma. Lo único que viene de afuera, porque no tenemos más instituciones, es los chicos de San Vicente de Púl que vienen con gente y trabajan. Ajá. Todo a cambio de... O sea, nosotros repartimos todo el dinero, no nos quedamos con nada, con nada. Por eso, hemos aplicado un poco lo que es la venta de carros y esas cosas, porque se iba toda la plata. Afuera, no quedaba la plata en Santa Coloma. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Definitiva, la fiesta se hace para la gente de Santa Coloma. Acá la gente de Santa Coloma pone su puestito, nadie les va a decir nada, no se les va a cobrar nada. Ellos ponen su puesto, una vez al año, es una vez al año que ellos, pobres, se hacen un dinero para ayudar a sus arcas. Sí. ¿Entendés? Bueno, siempre, todos los años lo explico, lo explico, lo explico, por la duda que algún perdido no se enteró todavía de qué hacemos con el dinero. Está correcto que déjles explicaciones como corresponde. Acá me dice Huguito Rey, se espera el arribo de un grupo de motociclistas, mi sobrino está entre ellos que visitará el lugar. Sí, sí, no me cabe en ningún lugar de gente que... ¿Es capaz que el de Zárate, el grupo? ¿Eh? ¿El de Zárate, el grupo? No sé cómo se llama, pero me dice, sí, que está el sobrino dentro del grupo. No, debe ser de Gran Buenos Aires o Capital, ¿eh? Claro, porque el otro día me llamaron de Zárate, que viene un contingente de motos importante. Mirá vos. Por eso preguntaba si él estaba de Zárate. Bueno, el tema es, obviamente, ordenar, el tránsito a veces se hace insostenible, ¿me entendés? Hay que caminar mucho para dejar el vehículo. Ahí está toda la gente a cabeza del ordenamiento de todo lo que es el tránsito. Sí. Y, bueno, la policía rural y con más efectivo van a andar por todo el pueblo para que no haya problemas, controles. Es verdad que hay que darles sombreros porque siempre nos dan una mano. Lo mismo que la dirección de turismo a través de Marco Vargasseis. No tenemos más que palabra de agradecimiento porque la PAN no está a trabajar, no tiene ningún problema. Y, bueno, uno tiene que ser agradecido. Sí, señor. ¿Eso? Sí. Disfusión, porque, a ver, está en los 14 años que estamos haciendo esta fiesta en disfusión de Varadero. Además, no pidieron nada a cambio. Y uno tiene que ser agradecido a estas cosas y agradecer públicamente a todos los medios de difusión. Oscarcito, querido, muchas gracias, mucha suerte, que sea una linda fiesta, que mañana disfrute la gente y como cada 1 de mayo la gente verdaderamente lo disfruta. Pase un lindo momento, que se lleven la reposera, el silloncito, la mesa, que se lleven el equipo de mate, que allá compren las tortas fritas. ¿Qué costo tendrá la docena? Exacto. ¿Y cómo? ¿Qué costo la docena de...? El mondongo va a valer 200 pesos y la torta frita 100 pesos la docena. Bien al costo, bien barato para que la gente pueda comer. Sí, señor. Sí, señor. Unas buenas tortas fritas de la tarde con unos buenos mates. Exactamente. Y si quieren venir temprano, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 van a estar las cámaras de Canal 9 de la fiesta de fiesta argentina firmando la fiesta. Bueno, querido, te dejo un abrazo, papá. Muy bien, muchas gracias, César, un abrazo enorme. Que tengas buen día. Oscar Escolio. Gracias. Gracias. Gracias.